La propietaria de la marca de belleza de venta directa por catálogo se declaró en quiebra al inicio de esta semana. Lo anterior después de enfrentar una ola de demandas en la Unión Americana que alegaban que el talco en sus productos causaba cáncer. Movimiento que su propietario Natura aseguró que no afectará las operaciones de la empresa en otros países, incluyendo América Latina, región en la que se considera a México. Según se explica en el comunicado, no se espera que este proceso tenga un impacto en las operaciones fuera de Estados Unidos, incluyendo las de América Latina, donde la integración de las marcas Sabón y Natura sigue avanzando con firmeza, informó en su reporte financiero del segundo trimestre Fabio Barbosa, CEO de Natura & Co. El directivo agregó que de hecho sus operaciones en Brasil y México continúan mostrando mejoría. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez con la edición de Leo Huitzil, para Despega con Chuchuy, Ulises Juárez.